Hola, bienvenides. Bueno, vamos a dar comienzo al conversatorio de cierre del mes de Chagas. Para dar comienzo va a hablar Soledad Santini, la directora del Instituto Nacional de Parasitología, ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Dónde estoy? Sí, me siento como... Bueno, buen día a todas, a todos. La verdad para mí es un orgullo entre y medio que fue lo nuevo o que fue lo distinto o que pasó este año con el abordaje integral, las diferentes dimensiones de Chagas y en el mientras tanto me acordaba que hace dos años nosotros como país, pensando en Latinoamérica y demás, se hizo una mesa de referentes nacionales con todas las dimensiones representadas acá en el Fatala, pensando en el abordaje y en el acceso al diagnóstico de Chagas para por supuesto después garantizar el tratamiento. Este año nos juntamos con los países de Latinoamérica para empezar a garantizar la calidad del diagnóstico. Se hizo una reunión internacional muy importante porque varios países estamos comprometidos en el que Chagas se ha abordado como una problemática de Estado. Así que bueno, para mí realmente es un orgullo estar acá, que el Fatala esté formando parte de esta mesa abiertamente, públicamente y que se pueda decir. La verdad que muchas gracias a ustedes por el laburo que hacen todos los días y éxitos con la mesa de hoy. Bueno, hace un mes empezamos el inicio del mes de Chagas con las comunidades, con el Centro Universitario de Idiomas donde se presentaron materiales de comunicación, folletería con adecuación cultural. Y hoy vamos a cerrar este encuentro donde vamos a compartir experiencias de trabajo y vamos a presentar a las expositoras que nos van a acompañar hoy y luego a ver un espacio de intercambio. Bueno, nos van a acompañar Pia Machuca, médica, coordinadora del programa de Chagas de la provincia de Buenos Aires, Natalia Sender, psicóloga del área de salud intercultural del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, Andrea Varia, antropóloga social de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Chile y Susana Lloveras, médica, asesora técnica de la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud de la Ciudad 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 A ver si se ve. ¿Se ve bien? Bueno, ¿se escucha bien y se ve? Bueno, mi nombre es Pia Machuca, como ya dijeron soy médica y en este momento estoy coordinando el programa de Chagas de la provincia de Buenos Aires. Y voy a abocarme al eje que estaba pautado, que es interculturalidad y procesos migratorios. Para entender un poco cuál es la situación que tiene la provincia de Buenos Aires, el modelo que nosotros tenemos de Chagas y que nos representa principalmente, viene de la mano de ser una de las principales provincias del país que recibe movimientos migratorios constantemente. Entonces este modelo de Chagas, que fue cambiando la configuración que hoy tiene Chagas, nos toca de lleno. Y son las personas las que tienen Chagas, digamos, las que en este momento fueron traccionando distintas actividades y llevaron a poner el tema en agenda. Entonces este es el modelo que nos representa a nosotros. Nosotros al día de hoy no tenemos certificada presencia vectorial. Entonces la vinchuca, digamos, como esta cuestión que traímos siempre arraigada al Chagas, que es la presencia de la vinchuca, no la tenemos. Sí hay unas experiencias y en algún momento se encontraba en vinchucas en algunos departamentos de la provincia de Buenos Aires, pero al momento eso no volvió a suceder. Entonces por ahora eso queda de lado. Entonces para entender un poco en el contexto de que tenemos personas con Chagas viviendo en nuestro territorio y que tal vez son segundas o terceras generaciones que vienen de movimientos migratorios, nuestro modelo es principalmente la transmisión perinatal. Entonces, a partir del año pasado, cuando se reglamenta la ley nacional, donde dentro de uno de los artículos se instan las distintas provincias a generar distintas políticas sanitarias, la provincia de Buenos Aires inicia el proceso, digamos, que es un proceso más bien administrativo, que es la de generar un programa provincial. Más allá de eso, la provincia ya venía trabajando en distintas líneas relacionadas con Chagas, pero este instrumento vino a ser como un eje ordenador de todos esos procesos. A partir de ahí, dentro de los objetivos del programa, que acá están ampliamente, digamos, puestos a modo de títulos, principalmente ahí nos pusimos a pensar cómo desarrollar estos distintos ejes, donde el principal objetivo es poder generar datos, datos de calidad, datos robustos, para poder saber, digamos, qué prevalencia tiene la provincia de Buenos Aires y a partir de ahí poder definir políticas públicas más ajustadas a esa situación. Y dentro de ese contexto, pensando en cómo llevar adelante, digamos, esta generación de datos, uno de los ejes fue pensar en realizar abordajes territoriales, donde entonces a partir de ahí el programa que depende de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica de la provincia de Buenos Aires se empieza a enlazar, digamos, con distintas otras direcciones que pertenecen al mismo ministerio para poder sumarse a actividades que ya estaban, digamos, en movimiento, ya estaban funcionando y poder meter el eje de Chagas dentro de esas distintas actividades. Para entender un poco de qué estamos hablando en cuestiones a cómo es nuestro territorio y cuáles son las características, la provincia de Buenos Aires, por datos del censo del 2022, tiene 17 millones y media de personas, ¿sí? Y a nivel, digamos, de cómo está organizado nuestro sistema de salud, la provincia está dividida en 12 regiones sanitarias. Dentro de estas 12 regiones sanitarias hay 140 municipios y tenemos 77 hospitales, de los cuales son provinciales, y después dentro de los municipios se desprenden los hospitales municipales y los centros de salud. Por lo que esto ya plantea un escenario complejo, heterogéneo, donde, digamos, las decisiones o pensar una política tiene que ser, digamos, ajustada a la situación de cada lugar, digamos, no puede ser la misma forma de implementación en todo el territorio. Esto que marco con un círculo es el área de Lamba, que es la zona donde está más densamente concentrada la población, que son estas cinco regiones sanitarias que rodean a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y ahí también se plantea la cuestión de poder pensar en armar referencias y contrarreferencias, porque las personas se mueven constantemente en el día a día por cuestiones principalmente laborales. Entonces, para poder pensar cómo abordar esta, digamos, esta situación, una de las principales actividades que empezamos a hacer desde la creación del programa fue articularnos con distintos sectores, principalmente con la dirección de organización comunitaria, que es la dirección que tiene todos los despliegues territoriales, y son los que llevan adelante los distintos abordajes relacionados con promoción de la salud, principalmente, de la mano de lo que son promotores de salud. Se realizó, por un lado, incorporar, digamos, todo lo que sea relacionado con Chagas a las actividades de formación profesional de los promotores de salud mediante la escuela de gobierno. Al día de hoy ya se está terminando la segunda cohorte de formación de promotores, entonces hoy Chagas aparece en dos, son como dos módulos, uno es relacionado con lo que es medio ambiente, para no dejar de lado la cuestión de vinchuca para estar de manera alerta, para hacer esa vigilancia entomológica, y por otro lado relacionado con lo que es salud perinatal y pensarlo en el contexto de salud sexual y reproductiva como una cuestión de poder llegar a tiempo al momento de un diagnóstico para poder ofrecer un tratamiento y así poder disminuir la posibilidad de la transmisión congelita en el contexto de la gestación. Y nos hemos sumado a los abordajes territoriales donde estos promotores que fueron capacitados llevaron adelante toda esta información y acá aprovecho la oportunidad para poder contar que en esta articulación no estuvo solamente la provincia, sino que trabajamos mano a mano con Patala y con otros actores que los voy a nombrar más adelante que son el Instituto Nacional de Agricultura Familiar y Cultura Indígena, tanto de nación como de provincia. Estos son los distintos espacios con los que fuimos articulando para poder pensar Chagas, desde lo que es la Dirección de Política de Medicamentos, la Dirección Provincial de Hospitales, las regiones sanitarias, que en esto que yo les contaba, que son 12 regiones sanitarias, son un eje clave para nosotros poder llegar por medio de las regiones a los municipios y a partir de ahí poder convencer y definir y saber cuál es la situación de cada lugar y qué estrategia vamos a implementar. Y tomando el espejo de la agricultura familiar y campesina de nación, nos pusimos en contacto con el Programa Provincial de Agroecología de la provincia de Buenos Aires, donde nos invitaron a hacer, esto fue primeros días de septiembre, a una feria que se llama de intercambio de semillas, donde, estas son fotos que puso así como muy en general los distintos abordajes que se fueron haciendo, pero me interesa por ahí contar un poco la experiencia que se hizo en esta feria de intercambio de semillas, que se hizo para todos los medianos y pequeños productores asociados a la agroecología de la provincia de Buenos Aires, se realizó el 9 de septiembre, y si bien este intercambio de semillas es como un concepto más de tipo simbólico, se pudo participar en un intercambio con las distintas personas que venían de distintos lugares, con sus culturas, sus tradiciones, y se puso el tema de Chagas, la verdad que sobre la mesa, en el sentido de poder hacer una sensibilización y una promoción, tuvo muy buena respuesta, mucha convocatoria, y a partir de ahí se empiezan a habilitar como un montón de situaciones para poder pensar actividades a futuro, incluso con una de nuestras nuevas, digamos, alianzas, vamos a ponerlo en ese sentido, que es el programa de salud indígena que tiene la provincia de Buenos Aires para poder llegar a las comunidades por medio de ellos, que son quienes tienen por ahí ese vínculo y ese nexo un poco más arraigado y son distintas maneras para que nosotros podamos llegar, digamos, primero con la promoción y la prevención de este tema y que sean también las mismas personas las que luego después generen esta demanda en el sistema de salud. Y por otro lado, digamos, ya desde el lado más técnico, la capacitación de los equipos para que puedan dar una respuesta adecuada e integral, digamos, a esta necesidad. Estas son distintas fotos que estuvimos participando ahí en el intercambio de semillas, que la verdad que fue lindo y súper emotivo. Y como comentarios finales, no sé cómo estoy de tiempo, nada, pensar que el Chagas tiene un proceso de configuración que es dinámica, que viene de la mano fuertemente de los movimientos migratorios y que creo que cada vez va a ir cambiando constantemente y esto hace que tengamos que pensar y repensar todo el tiempo las prácticas y cómo llevar adelante las distintas estrategias. Que es importante entender la heterogeneidad del territorio donde vamos a implementar esas estrategias, que tenemos que pensar en abordajes integrales, pero también tenemos que dar respuestas integrales, articular con los distintos espacios, con los distintos actores y que esta dinámica también cambia constantemente y pensar en llevar adelante agendas compartidas porque me parece que es la única manera de que podamos o al menos intentar hacer un abordaje con todas las dimensiones que tiene el Chagas. Bueno, estos son los datos de contacto por cualquier necesidad que tengan y bueno, quedo a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Se ha escuchado los aplausos, Sabrina. Para mencionar que después de las exposiciones que siguen ahora a continuación, daremos un espacio para que se cubre un poco la palabra y para que haya sus preguntas, sus debates, lo que haya, así que no se vayan, que escuchemos las intervenciones de las tres mujeres que aún faltan y después abriremos un espacio para compartir entre todos. Bueno. Bueno. Ahora vamos a presentar a Natalia Sender, como habíamos dicho, que es psicóloga del área de salud intercultural del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe. No se te escucha. Es que me dijo, es como un tanto a mi padre. Es como... Y va. Buen día. ¿Me escuchan? Escuchamos. Escuchamos. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación al programa nacional, al programa nacional, que siempre están ahí acompañándonos. Bueno, como bien decían, las compañeras que hay del área de salud intercultural de la provincia, donde estamos trabajando permanentemente con Chagas del Ministerio de Salud y me quedé pensando en el título de los procesos migratorios y a partir de ahí dije, bueno, no voy a contar la experiencia, sino voy a extraer algunas reflexiones y preguntas que aparecen, ¿no? Y empecé a pensar en el mapa como un elemento de poder, eso de los movimientos migratorios que tienen que ver con lo histórico, específicamente de los pueblos originarios, que previamente la colonización del mapa era otro. y cómo el mapa termina siendo un elemento de poder a partir de la creación del Estado-Nación, sobre todo, donde se configuran los límites geográficos, que estos límites no tienen que ver con lo cultural de los pueblos, sino con la imposición, otra mirada, y cómo el mapa se puede utilizar como una herramienta descolonizadora desde salud, si nos ponemos a pensar que el mapa es un texto que se puede leer como una herramienta de dominación y de imposición, y cómo el mapa también, desde la mirada de la geografía crítica, que es muy interesante, nos ilumina para observarlo como una interacción entre otros cuerpos, como una corpografía, cómo la micropolítica del movimiento hace que las políticas de salud facilitemos o tengamos barreras. parece muy abstracto, pero yo creo que si pensamos en procesos migratorios y en el proceso de la colonización y las nuevas colonizaciones, donde también existen otros mapas como el mapa de la soja, por ejemplo, donde excluyen a las comunidades, donde, digamos, se renuevan estos posicionamientos de dominación, seguimos, después de 500 años, conviviendo con muchas guerreras. En la provincia de Santa Fe, como para poner en contexto, hay más de 70 comunidades inscritas, Mocoríes y POM, sobre todo Mocoríes y POM, que están en permanente movimiento, porque en realidad el territorio es mucho más amplio desde lo cultural, de lo que observamos, y entonces ahí aparecen un montón de barreras, uy, se fue a Chaco y abandonó el tratamiento, lo perdí, perdí de vista esta mamá, y en realidad, bueno, el problema lo tenemos en el sistema de salud, generamos este fraccionamiento y es, bueno, hasta estigmatizador, esta cuestión, ¿no?, se fue, y en realidad se mueve en su territorio ancestral, originario, en donde hay una conexión permanente entre, por ejemplo, Chaco y Santa Fe, porque, digamos, ancestralmente es un territorio mucho más amplio, justamente, quiero recordar que, afortunadamente en esta provincia ahora se comenzaron con dos juicios que tienen que ver con masacres históricas para reparar, una es la masacre de San Antonio de Lugado, cerca de, digamos, al norte de la provincia, pasando las tocas, y la otra es el mal llamado El Último Malón en San Javier, también un masacre de Mocoví, la otra es y en donde justamente a partir de la creación del Estado en Acción, la masacre de San Antonio de Lugado aparece a partir del pedido del hermano de Roca, que era el gobernador de muchas provincias juntas, que fue la campaña del Desierto Verde, ¿no? La campaña del Ujur, pero acá en el norte tuvimos, digamos, un etnocidio muy importante y donde despide una nena, una china, él estaba en misiones, en posadas, y se revela la comunidad, no quiere enviar más niñas, y a partir de ahí, bueno, el Estado en Acción es. Perdóname que te interrumpa, un poquititito más fuerte, si podés hablar más cercano a la cámara, porque hay algunos como cortecitos mínimos. Perdón, puede ser la señal, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, me sé mejor, muchas gracias. Gracias, perdón, digamos que no me voy de tema, porque en realidad, bueno, finalmente, la comunidad, sobre todo las mujeres, se revelan y el Estado los mata, por eso se habla de masacre, porque no se pueden defender y los hacen cavar previamente del pozo a la fuerza con ellos. Ahora, bueno, se está iluminando esa situación y se está generando un juicio como una palpita. Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué? Digamos, me escribí algunos conceptos para reflexionar, porque me parece muy importante tener una mirada histórica que nos ayude a pensar por fuera de las miradas más hegemónicas que nos enseñan en la academia, chaga, migración, creo que siempre hay que poner en contexto desde lo histórico que tenemos deudas y necesidad de actualizar miradas en salud, sobre todo esto de los límites, y bueno, en realidad la consulta a los referentes de los pueblos originarios a la hora de construir toda política es clave. Lo estamos haciendo por suerte con tuberculosis porque era un gran problema, estamos en contacto con un referente desde CDC, Chaco, Santa Fe, porque para garantizar la continuidad de los tratamientos y me parece que necesitamos fortalecer también en este sentido con chagas y con muchas políticas integrales y algunos conceptos que me anoté que me parece importante que lo tengamos en cuenta a la hora de pensar toda política tiene que ver con que hay cartografías de los incluidos que hay zonas como dijo Fanon del ser y del no ser hay como mapas en donde se garantizan algunos derechos a determinados sectores de la población y a otros no que hay existencias racializadas que hay matrices de poder que la colonización existe y es un epistemicidio que hay cicatrices coloniales que todavía perviven y que necesitamos reescribir determinadas políticas desde una mirada descolonial que es un modelo de relacionalidad de vincularidad sobre todo esto quería traer esta mirada como para poder después pensar en conjunto las deudas históricas que tenemos y cómo podemos pensar más allá de lo biomédico y en función de lo histórico de las deudas que se repiten y que huelen y que se reactualizan así que bueno eso es un aporte gracias gracias nati muchas gracias bueno le damos la bienvenida ahora a andrea avaria antropóloga social de la facultad de ciencias sociales y humanidades y humanidades de la universidad autónoma de chile hola muy buenos días a todos y todas quiero agradecer al instituto al ministerio a los equipos técnicos nacionales de argentina veo también a gente de chile les agradezco este espacio quisiera compartir con ustedes algunas ideas a partir de esta invitación cierto un poco en la lógica que acaba de presentar natalia la idea de fronteras empezar a pensar en estas fronteras que tienen que ver con la movilidad humana y el chagas a grosso modo contarles que este este material y este trabajo que les voy a presentar tiene que ver con un proyecto que se realizó en tres regiones de chile entre el 2016 y el 2021 con pandemia entremedio y en donde activamos en tres regiones del norte Atacama Tarapacá y la región metropolitana en donde hay población concentrada histórica de chagas la llamada histórica de chagas y aquella nueva población que es la que viene llegando en la región metropolitana tenemos cerca de un 60% de población migrante es decir se concentra en esta región sin embargo en las zonas del norte como bien decían las presentadoras anteriores se da una dinámica de movilidad histórica ancestral que también tiene que ver con la o básicamente con la condición indígena este proyecto se enfocó en entrevistar entrevistas en profundidad a mujeres gestantes a donantes y a equipos de salud hicimos un análisis cualitativo fundamentalmente de este de este trabajo y lo que vimos cierto que hay elementos que son necesarios de transformar y que tienen que ver con estas fronteras que se transforman en barreras que son barreras del propio sistema y en el caso de las personas migrantes cierto incluso devienen fronteras que traspasan el sistema de salud que tienen que ver con la condición de regularidad las formas de ingreso las patologías o las enfermedades que traen cierto aquellas dificultades en lo relacional en los espacios de interacción con la población nacional y me voy a salir acá porque no no sé muy bien cómo hacer esto antes hoy les voy a tratar de compartir un video pero antes quiero que ustedes en este video voy a partir perdón al revés a ver la colega anterior cierto habló de que justamente hoy día hay una transformación de la dinámica del Chagas en a nivel mundial a propósito de la movilidad humana hoy día sabemos que la movilidad humana responde a cuestiones políticas sociales medioambientales y eso también está directamente relacionado con lo que ellas estaban señalando y tiene que ver con las ocupaciones de los territorios la urbanización cierto la explotación de los territorios en fin sabemos que la migración es un determinante de salud básicamente por las implicancias que estas tienen en los contextos de llegada y en la relación con los sistemas y los desconocimientos que hay las experiencias anteriores las significaciones etcétera etcétera nosotros en este proyecto lo que proponemos es avanzar hacia un cambio de paradigma que incorpore a las personas o las ponga en el centro y eso va a implicar cierto pensar la salud y la enfermedad y el chagas desde un lugar distinto desde las mismas personas va a implicar también un ejercicio de decolonización un poco lo que estaba señalando la colega anteriormente cierto cuando pensamos desde dónde hablamos para quién hablamos qué hacemos qué dejamos de hacer cuáles son los silencios cuáles son los vacíos cierto en esta interacción con las personas necesitamos básicamente avanzar hacia y desde un enfoque de género claramente desde un enfoque intercultural y eso va a implicar una relación dialógica totalmente distinta en función de justamente este proceso de colonización de entender que hay prácticas de poder que implican y afectan directamente a las personas y en el caso del Chagas eso es así también es así cierto en cualquier lugar donde están estos puntitos rojos eso va a implicar también una mirada interseccional porque efectivamente cuando estamos hablando de migrantes estamos metiendo todas las personas en el mismo saco como si todas compartieran ciertas características o cuando hablamos de pueblos originarios etcétera por lo tanto tenemos que entrar a esas particularidades cuando hablamos de infancias en fin claramente una persona de piel más oscura no tiene las mismas garantías aunque tenga las condiciones de educación etcétera que otras en el acceso en la entrada al sistema por ejemplo de salud eso tiene un impacto que es distinto yo quiero invitarles ahora a mirar un video que es muy cortito que voy a tratar de hacerlo bien pero antes quiero decirles que este video efectivamente surge como una propuesta a partir de este análisis de los datos y de estas barreras estas fronteras que identificamos en la atención de salud de las personas migrantes tanto nacionales como migrantes porque hicimos un acercamiento a estos dos grupos y donde evidenciamos las limitaciones de los equipos de salud las barreras que aparecen en los sistemas las dificultades que tienen las propias mujeres en esta interacción con otras mujeres etcétera por lo tanto esta es una propuesta que también tiende a pensar el cómo tenemos que comunicar el Chagas desde una perspectiva de derechos y en este cuadrito donde decíamos un cambio de paradigma el eje uno de los ejes fundamentales es pensar el derecho nosotros somos garantes de derechos cuando trabajamos en los sistemas de salud entonces quiero invitarles a mirar este video y poner atención quienes hablan que dicen como hablan de Chagas como se produce este diálogo entre las personas que lugar ocupan las mujeres migrantes con Chagas en este espacio relacional que estamos proponiendo cierto y cuál es esta lógica cierto de acción a ver si puedo detener este compartir y me voy al compartir el video tendría que compartir la pantalla creo sí con audio entonces me voy aquí 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 claro es que quedé en estado de cho cuando me dijeron que tenía Chagas después cuando me empezaron a explicar como que me borré y dije ya chao y mi hermana me decía ¿qué te pasó? y yo no respondía quedé helada porque nunca había escuchado de Chagas ni de qué se trataba he estado recordando cuando mi abuelita me contaba esas historias de cuando tú eras chica ahora entiendo más de dónde viene el tripanosoma cruz y ese el Chagas está en todo Chile y el mundo sabías que es tan antiguo que existía en la época de los chinchurros me ha hecho muy bien escucharlas saber más del parto aprender de nuestros cuerpos y de experiencias en común como el Chagas estoy contenta de haber conocido a Jocelyn en este grupo yo también estoy contenta ustedes son como mi familia en Chile Wilson es el único de mis tres hijos a quien le encontraron Chagas lo bueno es que antes de que aprendiera a caminar y de ir a mi país él recibió el tratamiento yo comenzaré esta semana estoy tan nerviosa esta semana fuimos al control de niños sanos le sacaron sangre ya te contaré cómo nos va el Chagas es responsabilidad de todos busquemos el Chagas Chagas Chile quiero quiero claramente no tenemos la posibilidad cierto de compartir lo que escuchan pero quiero destacar algunas cosas que tienen que ver con efectivamente la posibilidad cierto de instalarnos en una relación de iguales cuando hay mucha discriminación la posibilidad cierto de aprender de las experiencias de las otras los espacios de organización los grupos de trabajo cierto estos espacios de cuidado quizás colectivo cierto mejoran esta relación el Chagas no es no es para las personas el eje central cuando estamos hablando de inmigrantes el eje central tiene que ver con el trabajo un poco lo que decía cierto se van se van a su país siguen dando vueltas en fin cuando estamos hablando de mujeres y gestaciones estamos hablando de parto respetado estamos hablando de lactancia lactancia materna la involucración cierto de los equipos de salud y como los equipos de salud también cierto comparten parte de estas complejidades no claramente cuando hablamos de el Chagas como un determinante o sea perdón la migración como un determinante en la salud de las personas claramente tenemos que evidenciar lo que se decía recién cierto va a cambiar y va a depender de la edad del género la clase si estamos pensando en migrantes que han tenido procesos en donde han vivido violencia cierto en donde viven explotación laboral tienen dificultades con el acceso a vivienda etcétera claramente estos factores malos factores psicosociales cierto evidencian estas desigualdades de acceso y nosotros tenemos que ahí estar atentos mucho más allá de estar buscando el Chagas tenemos que evidenciar y darnos cuenta de esta complejidad cuando nosotros nos acercamos a los equipos de salud nos dimos cuenta de que por un lado cierto se representaba al Chagas desde un enfoque muy biomédico asociado a pobreza asociado a población indígena en algunos sectores a migrantes no era el foco de salud y cuando pensamos en cómo se cuando escuchamos cómo se representan las personas con Chagas se les representa como personas pasivas receptivas humildes que que conocen los vectores y no necesariamente cuando sabemos que hoy día a propósito de esta movilidad humana cierto lo que más deberíamos buscar como decía la colega anteriormente es el Chagas vertical no cuando estamos hablando de adultos mayores de zonas rurales de de mujeres cierto que son irresponsables porque no siguen lo que está diciendo el equipo o no siguen o no continúan o dejan cierto de lado los tratamientos de los niños no o no adhieran a los programas también hay una visión muy culturalista es decir se atribuye la cultura y esto es súper importante cuando estamos hablando de interculturalidad porque ya vimos cierto que la determinación es estructural y no es cultural o sea no responde a estas de la desigualdad no responde a esta cuestión no de la diferencia de idioma o la cultura este es un esquema que tiene que ver con mirar lo social desde esta perspectiva interseccional yo marqué aquí como en estrellitas rojas elementos que en el círculo central está el círculo de privilegios y cada uno podría empezar a mirar cierto de acuerdo a mi color de piel si yo estoy más en la zona o más del borde cierto más alejada de los privilegios o estoy en la zona más cercana si yo mirara también estos elementos en relación a las personas que yo atiendo sería súper relevante pues estamos evidenciando con esto las estructuras de desigualdad claramente el racismo es un hay un micrófono que me colapsa aparece el audio es importante de considerar porque es una de las principales fronteras en la atención de salud y hablo de fronteras porque los países a propósito incluso lo vivimos en el contexto del COVID cierto se agudizaron los nacionalismos se agudizó cierto el rechazo a la población extranjera hubo mucha estigmatización en relación a temas que tienen que ver de salud y tenemos que estar muy atentos atentos porque esto parte de la responsabilidad que tenemos como equipos académicos y equipos de salud y para ir cerrando quiero decir que es fundamental esta transformación de estas construcciones hegemónicas que implican un relacionarse desde un lugar cierto que nos impide garantizar derechos porque establecemos la lógica del conocimiento el cómo comunicamos el qué decimos cuándo lo decimos el qué espacios de trabajo generamos siempre están instalados desde la lógica del sistema los horarios la forma de cercanos etcétera si empezamos a hacer una reflexión de eso claramente vamos a producir un cambio y eso va a mejorar la calidad de vida de las personas y por supuesto mi trabajo la calidad de vida de mi trabajo como ya decía no es lo mismo ser mujer hombre indígena migrante claramente los equipos de salud tienen que revisar muchos de ellos también son migrantes muchos de ellos también son indígenas o tienen cierto una base cultural social mucho más próxima a los a los consultantes y eso debería ayudarnos a empatizar pero muchas veces se pone en contra como que establecemos esa diferencia el diálogo intercultural va a implicar reconocer esas diferencias tanto del poder tanto del ser desde donde estoy y tanto del conocimiento y del saber y aquí es importante que nosotros nos acerquemos a las personas a entender cómo están entendiendo esta enfermedad cierto que es que se vive estando y sintiéndose sano claramente el tránsito a ser culturalmente competente implica sensibilidad sensibilidad implica sensibilizarnos implica observarme reflexivamente reconocer al otro el segundo elemento implica conocimiento es decir me voy a acercar cómo es el sistema de salud esta persona acude en su país generalmente a las urgencias por lo tanto no entiende lo que es el sistema de atención primaria cómo podríamos entrar a conocer su propio sistema sus saberes que sabe cuáles son sus propias experiencias y implica lo que también las colegas anteriormente decían las habilidades el desarrollo de prácticas diferenciadas y eso va a impactar en acciones distintas en esta transformación de un paradigma que va a implicar incrementar los derechos y asegurar la atención en salud yo les invito a conocer este material este material trabaja el tema de la interculturalidad se puede descargar en la universidad autónoma les voy a compartir el enlace es un manual que es dale la vuelta que es un libro cierto es un libro que lo tengo aquí en la mano que por un lado tiene un manual que podemos conversar acerca de temas y reflexionar preguntarnos las preguntas nos ayudan a cambiar estos paradigmas y por otro lado una serie de historias que a modo de cómic nos acercan desde la diversidad de género sexual la orientación sexual la identidad cultural etcétera a formas diferenciadas de pensar las intervenciones que hacemos en salud les agradezco mucho y estoy atenta a lo que podamos conversar bueno muchas gracias Andrea vamos a darle la bienvenida ahora a Susana Lloveras médica asesora técnica de la dirección nacional control de enfermedades franceses del ministerio de salud de la nación hola Susana qué tal buenos días a todos y a todas es un gusto estar acá compartiendo con ustedes esta mesa y en realidad mis aportes van a estar relacionados en ver un poquitito cómo desde algunas áreas de atención de salud podríamos trabajar con migración fundamentalmente con las áreas de medicina del viajero yo además de trabajar en el ministerio de salud trabajo en el hospital muniz y soy una de las personas que ha desarrollado el área de medicina del viajero en el hospital y en algunos lugares de Argentina y la verdad es que cuando hablamos de migrantes se cruza claramente con todo lo que es la medicina del viajero la medicina del viajero que es preservar la salud de las personas que viajan con medidas de prevención y también la atención digamos de aquellas personas que regresan enfermas durante mucho tiempo la sociedad internacional de medicina del viajero se dedicó a mirar a las poblaciones migrantes pero fundamentalmente las miraba en cuanto a los problemas de salud que podrían traer cuando volvían a sus lugares de origen a visitar familiares y amigos desde hace un tiempo a esta parte ya aproximadamente desde el año 2017 se vio la importancia de tener un diálogo multisectorial y multidisciplinario para promover la salud de las personas migrantes y me parece que ahí tenemos un desafío para todos los servicios de medicina del viajero tanto de Argentina como de la región que es poner el foco en la población migrante y colaborar para que tengan mejor acceso a la salud la migración humana es una cuestión definitoria de nuestro tiempo y cada vez se reconoce más como una prioridad de salud pública mundial si uno toma en cuenta la cantidad de migrantes se calcula que hay aproximadamente el 3% al 3.6% de la población mundial fuera vive fuera de su país de nacimiento o sea que estamos hablando de una gran cantidad de población migrante y una cosa importante que uno ve en cuanto a qué pasa con esta población migrante me parece que muchas veces durante la migración las personas tienen obstáculos para acceder a los servicios de salud y estos obstáculos están dados fundamentalmente a veces por barreras de tipo lingüístico de barreras culturales y a veces hasta desconocer cómo es el sistema de salud de ese nuevo lugar donde están viviendo y esto repercute en la salud de los migrantes y también repercute en la salud de la comunidad y muchas veces lo que uno ve es que pasan los migrantes mucho tiempo sin tener diagnóstico de infecciones y nos ha pasado que a veces por ejemplo con el tema de Chagas uno ve migrantes que hace 20 años que migraron por ejemplo a Argentina y que el diagnóstico de Chagas quizás es tardío pasaron 10 20 años desde su momento migratorio inicial y esto es una pérdida de oportunidades para las personas migrantes y obviamente con todo el potencial que tiene por ejemplo en el caso de Chagas de transmisión a los hijos que también queda muchas veces sin sin un diagnóstico y un tratamiento oportuno por eso me parece que hay desafíos que tenemos todos los equipos de salud y sobre todo los que hacemos medicina del viajero tenemos la responsabilidad y la oportunidad de promover la salud de la población migrante si tomamos esta temática para el desarrollo de nuestra área de trabajo y lo que me parece como un gran desafío es que tenemos que hacer un modelo de atención que sea amigable para los migrantes y que sea un modelo de atención médica intercultural y fundamentalmente de calidad y para esto lo que me parece que requiere estrategias múltiples estrategias que sean multifacéticas también y me parece que una de las estrategias que tenemos que desarrollar es que cualquier estrategia de atención o de promoción de la salud tendría que basarse en la propia comunidad migrante conocer la comunidad que esta comunidad participe digamos de todo el proceso de atención creo que tenemos un desafío como equipo de salud en capacitarnos en la atención de salud teniendo en cuenta estas variantes culturales quizás necesitemos más de una oportunidad intérpretes para que nos ayuden que pueden ser de la propia comunidad o intérpretes del equipo de salud que puedan ayudar a facilitar digamos esta interacción con las personas migrantes y hay múltiples experiencias bueno recién la experiencia que mostró en Chile fue muy clara y yo creo que hay otras experiencias que me parece que uno las puede tomar como ejemplo como hay una experiencia que se hizo en España y que partió de un servicio de asistencia al viajero y de medicina tropical que se llama salud entre culturas que se llevó a cabo en el se lleva a cabo en la unidad de medicina tropical del hospital Ramón y Cajal de Madrid y que me parece que son ejemplos a seguir en cuanto a qué tenemos que hacer los servicios de medicina del viajero para promover la salud de la población migrante me parece que somos actores que cada vez tenemos que intervenir más para poder propiciar que realmente se acorten estas brechas que hay en la atención de salud no solamente en Chagas sino en otras temáticas de salud salud de la mujer salud mental enfermedades crónicas bueno me parece que son muchas las temáticas de salud que tiene la población migrante y que me parece que desde los servicios de medicina del viajero uno puede colaborar o trabajar y promover una mejor atención de la población migrante bueno nada más era simplemente hacer un aporte y ver cómo desde quizás otro escenario uno puede llegar a promover una mejor atención de la población migrante bueno muchas gracias gracias bueno hay preguntas si querés ahora por ahí no sé si hay alguna pregunta sobre alguna de las presentaciones o algún aporte comentario bueno estamos un poco abiertos el micrófono mi compañera la miro que estamos jugando la mesa acá el chat algo importante que estuvieron preguntando era si iba a grabar y si iba a mandar está siendo grabado el encuentro de hoy lo vamos a mandar por mail como hacemos los encuentros que tenemos hay que dejar a ustedes de alguna clave si voy a escuchar Mariana o tuyo rompo el hielo rompo el hielo he recibido un llamado a romper el hielo ¿qué tal? aquí Mariana San Martino de la mesa transdisciplinaria y del grupo del que hablamos cuando hablamos muchas ¿se escucha? sí sí no para romper el hielo quería compartir algo que me quedé pensando por ahí una obviedad no sé pero escuchando a las compañeras que intervinieron recién me parecía como un eje en común un llamado a mirarnos críticamente mirar críticamente las prácticas las políticas la misma mirada que tenemos de hacer que hacemos sea cual sea y después esa mirada crítica transformar algo de lo que está ocurriendo no sé pensaba eso digo acá hay un eje que no son cuatro relatos de experiencia en los que ha habido o cuatro cuestiones teóricas que nos ponen un tema sobre la mesa sino vi como vi ese como ese eje en común un llamado a mirarnos críticamente y transformar algo hay cosas que no se están haciendo bien que no se están mirando como se tienen que mirar y siento que a lo mejor uno de los grandes aportes de esta super mesa de recién fue ese un llamado concreto y realista y situado a hacer un montón de cosas que se vienen haciendo de una forma de manera diferente eso la palabra para que circule son para por ahí las expositoras que estuvieron en línea con en realidad el eje que Marí comentó recién cuando ustedes pensaban construían lo que iban a comentar lo que iban a compartir con la mesa yo imagino que se les iban ocurriendo propuestas de abordaje de esas diferentes problemáticas que fueron planteando que si tuvieran enfrente la posibilidad de tomar esa decisión de llevar a cabo esa política pública ¿qué harían? sin techo sin límites si me permiten algún aporte a esto que estás manifestando por favor vamos al micrófono porque si no ¿se escucha ahora? sí ahí tiene como bien se escucha perfecto se me vino una frase de que es una artista sudafricana afro hola ¿se escucha? ah más o menos es como que se va un poco el sonido ¿ahora? y está pero más o menos ay qué macana se me vino una frase que la puse a buscar que dice es una artista sudafricana negra militante LGTB y se reclamó mi negritud que está continuamente siendo interpretada por la gente privilegiada y lo que traigo a colación de esta mirada que recién dijo la compañera bueno necesitamos mirarnos más críticamente los trabajadores de salud ¿qué haría si tuviera la posibilidad mañana una sensibilización enorme sobre salud intercultural hablando de pero también hay una cuestión de discriminación de xenofobia muy instalada y en estos momentos en Argentina mucho más que preocupa en donde candidatos están hablando y tratando a los pueblos originarios como usurpadores de un territorio en donde son ancestralmente dueños dueños en una mirada capitalista pero habitan estas tierras desde hace siglos previamente a la llegada de la colonización y esto preocupa porque digamos como la segregación la discriminación la xenofobia está muy presente y esto también trasciende las fronteras y habita en el campo de la salud y se ve en las prácticas nosotras desde el área una de las tareas fundamentales es la sensibilización con los equipos de salud que atienden a comunidades originarias sobre todo sostener espacios de intercambio y de construir determinadas miradas que nos preocupan muchísimo pero no alcanza por eso no alcanza con un área de salud intercultural esto tiene que ser una política de Estado así como salió la ley Micaela para todos y todas los trabajadores y trabajadoras del Estado tiene que digamos atravesar un espacio de descolonización porque verdaderamente seguimos en este lugar hegemónico en salud ni hablar desde la mirada de la academia desde la mirada de estos son vagos no cuestienen los tratamientos escuchamos y relevamos muchas situaciones difíciles vamos construyendo algunas herramientas por ejemplo armamos un recetario bilingüe con disposiciones del sol y del alumno para generar menos barreras de acceso porque por ahí se administran o se indican tratamiento rápido creciendo que el otro tiene que entenderlo otra de las cosas que no entendemos en salud tiene que ver con el modo la cosmovisión y la cosmogonía la cuestión de los tiempos somos apresurados no ansiosos ni ponemos miradas tenemos la fecha pero bueno como sociedad necesitamos descolonizarnos así que bueno lo que les recomiendo si son de otras provincias que intenten poner en el centro como dijo la compañera chilena a las comunidades que tienen los saberes que tienen los saberes verdaderamente nuestra responsabilidad como tratadores de salud es acompañar en el centro de la población que se atiende a ir trabajando con referentes de las comunidades que son quienes saben lo que necesitan nosotros creemos que sabemos un montón pero es verdadero necesitamos meternos muchas preguntas hacia dentro de salud y ahora con este avance de estas miradas tan colonialistas preocupa muchísimo también bueno a esa puerta gracias gracias Nati ahora estuvimos con Andrea varias y circula la palabra la idea de eso que eventualmente podemos estar todos estados en el mismo mes y que Andrea después Sonia creo que estaba Sonia antes sí perdón me los ordeno así disculpen Sonia si querés hablar si se escucha perfecto perfecto no quería contar muy brevemente respecto de Chagas y referentes una experiencia que tiene más de 10 años en la provincia de Santa Fe hay un pueblo llamado Colonia Dolores donde se eligió a la primera mujer presidenta de comuna Dora Salteño hace unos años me tocó entrevistarla y ella se llegó como había Chagas endémico y ella era agente de salud en su comunidad se llegó a la Universidad Nacional del Litoral para ver cómo podía ser para prevenir el Chagas en su pequeña comunidad y con la ayuda de la Universidad Nacional del Litoral lograron aprender cómo erradicar la vinchuca cuando venían las leñas al pueblo es una historia de participación muy interesante perdón gracias Sonia Dorita es una referente tremenda muchísima Mocoví una líder Mocoví trabajadora de salud y fue presidenta comunal conozco esta experiencia gracias por traerlo bueno yo quería incorporar en la en la reflexión claramente el acercarse a las personas cambia la realidad ¿no? porque uno comprende el Chagas dentro de una complejidad más más allá ¿no? que implica territorio que implica una trayectoria de vida una trayectoria de movilidad una serie de relaciones familiares porque esta es una enfermedad ¿cierto? que uno tiene que buscar en las familias ¿no? y nosotros en los sistemas de salud tendemos a mirar a los individuos y eso fue un cambio de paradigma importante lo ha sido ha sido también salir del sistema desde las estructuras veo a Durne ahí entusiasmadamente diciendo sí hace poquito nos vimos ella me decía nos dimos cuenta que las bolivianas estaban en una comuna muy alejada les cuesta por dinero llegar al hospital entonces nosotros nos fuimos al lugar y claramente eso que parece como de sentido común no lo es para los sistemas porque son muy rígidos ¿no? y este este cambio implicó y yo estoy hablando de la academia Durne está en el sistema entiendo que Jorge está también por acá que es el encargado nacional de Chagas en Chile a ver si él también nos puede contar un poco pero yo creo que esta colaboración entre academia y el ministerio de salud ha sido fundamental incorporar a los equipos ¿no? en este conocer en este escuchar en este aprender una metodología de acercamiento de investigación porque eso también implicó el proyecto traspasar y decir por qué es importante la investigación cualitativa por qué es importante esto que parece más subjetivo que tiene que ver con las experiencias con mi propia experiencia como equipo de salud es fundamental porque en el sistema de salud dada esta lógica hegemónica positivista ¿cierto? todo esto es desacreditado y por lo tanto claramente el entender que las fases de la luna o que yo le digo al medicamento se toma con comida si yo no tengo a lo mejor comida entonces hay una serie de cosas que influyen ¿ya? y que no las vemos que son invisibles lo segundo que creo que es importante ¿cierto? es como las personas están muy disponibles ¿cierto? a contar sus historias ¿ya? a compartir a buscar información cuando nosotros las pensamos pasivas pacientes ¿cierto? nos equivocamos enormemente cuando hacemos juicio esto que tú decías ¿cierto? las representaciones del otro los estigmas nos cuesta a veces mirarlos y los reproducimos ¿no? yo creo que el diálogo y ahí es el segundo elemento el diálogo que implica yo también tengo chagas nosotros nos dimos cuenta que los equipos de salud también tienen chagas pero no hablan de ellos como pacientes ¿sí? entonces ¿por qué? porque claro no son pacientes no son pasivos ¿no? están en el sistema pero también parece que hay algo que se quiere ocultar ¿no? y en esa diferencia yo creo que aquí hay que invitar también a los equipos de salud a hablar desde sus experiencias como personas atendidas en el sistema como usuarios ¿no? porque eso nos va también a develar las dificultades nosotros encontramos equipos de salud que trabajando siendo súper comprometidas recibían información y para ellas porque su vida su embarazo era súper complejo ¿cómo se hace eso? ¿no? y lo tercero que creo que es súper importante y agradezco muchísimo este espacio y que estén también compañeros del sistema de salud chileno yo creo que la colaboración y así lo hicimos en una instancia durante la pandemia yo creo que es súper importante hacer una colaboración entre países entre ministerios de salud aprendimos mucho de ustedes en su momento siempre seguimos aprendiendo y nos parece que es relevante que academia ciertos sistemas de salud en cada país nos reunamos también como para generar estos espacios de aprendizaje porque claramente compartimos poblaciones y compartimos dificultades ¿no? y también ustedes tienen experiencias que son súper valiosas que podemos ahorrarnos de alguna manera tiempos energías recursos incluso podemos juntar recursos creo yo siempre mi sueño es como pensar el chaga sin fronteras ¿no? es decir que si viene una boliviana acá y se vuelve a su país porque dejó de trabajar y tiene que ir a hacer el bautizo del bebé ¿cierto? ese bebé puede recibir el tratamiento entonces esas tres ideas me parecen que quería compartir presenté Antonia echa las manos levantadas de Gisela y luego Pia hola ¿qué tal? ¿me escuchan? hola si se me escucha si yo soy yo soy de región sanitaria 7 del Chaco de presencia ropesaspeña y bueno desde este año soy referente de Chas estamos articulando muy bien por ahí algunas algunas cuestiones que planteaban en el conversatorio que a nosotros se nos complica en Argentina al ver tantas pensiones por Chas la gente por ahí no quiere acceder al tratamiento lo cual nosotros siempre estamos remarcando que nosotros somos salud que nosotros no tenemos nada que ver con pensiones ni nada que nosotros queremos cuidar tanto de esa persona que padece esta enfermedad como de los que pueden llegar a nacer estamos haciendo mucho hincapié en la en el en el niño por nacer y justamente también en la etapa preconcepción este que trabajamos en conjunto con las hospitales y la supervisión de obstetricia yo al también ser supervisora de maternidad e infancia puedo llegar a tener un seguimiento de los niños este entonces eso facilita mucho mi acceso este quería compartirlo porque si bien es algo que este recién está comenzando recién lo estamos implementando este cuesta pero yo creo que va a tener muy buenos resultados porque justamente este hay mucho interés si bien el chat se ha dejado de lado por otras cuestiones por dengue COVID pero es un programa que hay que reactivarlo y seguir hablando de chat ahora en este mes que transcurrió el mes de chat nosotros hicimos mucha difusión y hemos tenido muchas consultas incluso ahora justamente pasando las fotos por WhatsApp que estamos en este conversatorio ya tenemos consultas que como puedo hacer para acceder al tratamiento lo cual es súper importante la difusión que eso era lo que quería compartir que a nosotros nos sirve como experiencia si quieres seguir no no escucho no Ah, no sabía si me tocaba a mí. No, yo pensando en la propuesta inicial que planteó Sole, nosotros qué podríamos hacer o qué haríamos en este momento, a mí se me ocurre que también pensando desde la perspectiva histórica de Chagas, me parece que se vienen ganando un montón de espacios y que si bien falta un montón, también pensar cómo sostener esos espacios ganados. Nosotros, como personas políticas, no hablo de lo político estrictamente, sino nosotros en nuestro rol en esto de seguir manteniendo en agenda el tema de Chagas. Lo pienso desde ese lugar, cada uno desde su lugar de trabajo, desde donde le toca, cómo nosotros seguir manteniendo este tema vigente y poder ir introduciendo estas perspectivas y estas miradas para que llegue a los distintos lugares. Entonces, por ahí pienso cómo podemos ir construyendo, digamos, estas agendas conjuntas, que me parece que pasa por ahí, porque independientemente de las distintas gestiones o lo que sea, es cómo nosotros vamos a ir sosteniendo con la idea de poder ir ganando, digamos, estos espacios que todavía nos faltan. No ir convenciendo, sino de una manera más sólida, cómo podemos hacer para entre todos poder sostener e ir avanzando con la idea de que entendemos todos que tenemos las mismas dificultades, las mismas barreras, todos vemos, digamos, identificamos dónde son los espacios donde tenemos que ir a trabajar, cómo pensarnos nosotros como personas políticas. No sé si se entendió y por ahí lo abro como para ver, digamos, cómo podemos seguir construyendo para adelante. ¿Está Andrea con la mano levantada y luego en este puntapié que esperamos que más levanten la mano y puedan tomar la palabra? No, se la paso a la turné, después hablo yo. Hola, hola, muy buen día. Agradezco la posibilidad de estar aquí con todos, aprendiendo, reflexionando, pensando. Remirando. Esa palabra me encanta cuando ustedes la dicen porque hay que remirar si estamos haciendo bien las cosas o no. Andrea, querida Andrea, nos invitó a participar en su maravilloso proyecto en donde yo al menos, y gran parte de las personas que pudimos participar, yo iba, yo soy de la academia también, pero iba de parte del servicio de salud, porque trabajo en ambas partes. Me cambió una mirada completa del enfrentamiento a este tipo de población. Bueno, yo amo el Chagas, no es que amo el Chagas como parasitosis, sino que amo el tema, ¿sí? Soy Chagas lovers, como muchos y muchas. Y cambié la mirada desde un enfoque absolutamente biomédico en lo que yo estaba puesta a una mirada multidimensional. Y en ese sentido, yo he tratado de transmitirlo en todas las instancias en que yo participo. Soy bien móvil, así que estoy siempre participando en capacitaciones en los equipos a lo largo del país, y siempre transmito esta mirada multidimensional. Lo que decía Andrea, es muy interesante lo que estamos haciendo ahora acá en Santiago. Yo pertenezco al área occidente de Santiago, que es una población que yo atiendo, soy referente, atiendo el 90% de las pacientes que nosotros vemos en nuestro policlínico son rurales, de la zona de Melipilla, de la región metropolitana. Y de ellas, el 90% son bolivianas, específicamente temporeras, que vienen en la etapa de la cosecha a trabajar al campo de Melipilla, al campo de la zona central de Chile. Y son muy móviles, ¿sí? Son muy móviles, muchas ni siquiera hablan español, hablan quechua. Era casi imposible traerlas a Santiago para los seguimientos de sus recién nacidos lactantes. Y para el tratamiento de ellas también, por un tema económico y un tema cultural también. Y lo entendimos así, como contó Andrea, y con harta colaboración de todas las personas y harto golpear puertas, hemos logrado ir con mi colega Marisol de Negri a Melipilla, a atender allá. Y queremos hacer una asociación, una agrupación de pacientes. Las personas están muy felices, las personas están llegando a la atención. Estamos postulando a tener un traductor, al menos quechua español, para que nos ayude con alguna de estas personas. Y sentimos que estamos acercando la salud al territorio y lo agradecen demasiado. Esto de sentir que van los médicos, las médicas especialistas, desde el área metropolitana hasta el área rural, atenderlas a ellas específicamente, le da un plus a la atención y un cariño enorme. Y una estupenda relación médico-paciente que se establece, no solo con las médicas, con el equipo de la atención primaria, que les corresponde también. Así que yo he cambiado mi mirada, trato de transmitir esto, que se lo debo a la Andrea, la verdad. Y nada, tenemos mucho por hacer en Chaga, en nuestros países todavía, pero vamos avanzando a pasos agigantados. O sea, desde lo que yo hacía de joven, que no teníamos ni siquiera en medicamentos, ahora todas estas discusiones exquisitas, antropológicas, hemos avanzado una enormidad. Así que bueno, sigamos hablando. Le agradezco a San Martino que le pedí un material. No estamos compartiendo además cosas porque en el Día Internacional del Chaga del año pasado yo mostré en nuestro hospital en Santiago, que es un hospital grande, pusimos videos en las pantallas, tanto de los videos de Juana y Mateo, con la autorización respectiva, como los videos del FONIC de Andrea Varia. Y así se va haciendo patria. Un besito a todos, muchas gracias. Me tengo que retirar a otra reunión, pero ojalá estemos participando en otra instancia. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Andrea. Muchas gracias, sí. Quería darle la palabra a Edu porque ella decía que se tenía que ir en el chat. Esta idea de Chagas Lover tiene que ver con el compromiso de los equipos. Yo creo que ahí hay un tema y ustedes están acá, ¿no? Y tiene que ver también con ese avance en la sensibilidad. Y cuando Edurne dice, he aprendido, claro, ella transformó esa mirada y ha potenciado, ¿cierto? El cariño que tiene a su trabajo y a las personas que atiende, mejorando las estrategias, ¿no? Las herramientas, hay un video que hicimos a propósito de todas las entrevistas que desarrollamos con los equipos de salud, que lo pueden mirar también, que invita a los equipos a este cambio de mirada, ¿no? Desde esta perspectiva más compleja, más multidimensional. Yo solo quería hacer algo que no se suele hacer, pero entiendo que está Jorge Valdebenito conectado y Jorge Valdebenito es encargado nacional. Y yo quisiera que él contara también algo que es parte de esta experiencia, ¿no? Cuando yo llegué a Chile después del doctorado, en 2009 no había nadie que trabajara al tema de, digamos, de personas, solo en vectores, ¿no? Y entonces hay un cambio radical. Hoy día hay un encargado nacional que está enfocado en los temas de Chagas. En 2014 se hizo una norma técnica, hoy día se está revisando esa norma técnica, se van a incorporar elementos que tienen que ver con esto, ¿no? Que es la centralidad en las mujeres, en la atención de las mujeres, en el trabajo comunitario, en información, educación y comunicación. El aporte, ¿cierto? De pensar. Y la última reunión nacional, yo le decía, me alegro tanto de escuchar que estás hablando de migrantes, ¿no? De mujeres y hombres migrantes, cuando hace unos años eso era impensado, ¿no? Y entonces avanzar en esa sensibilidad claramente nos va mejorando, ¿cierto? Las competencias. Entonces no sé si Jorge se anima, si está por ahí, está con la camarita apagada, pero si la puede prender. No sé si se fue o está. Acá estoy, María. Ya, gracias. Me hizo igual hablar. Hola, buenos días. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a Andrea que me invitó a participar de esta instancia. Y como dijo Andrea, yo soy el encargado nacional del programa de Chagas de la atención de pacientes. Nosotros nos dividimos por componentes. Yo siempre cuando participo en esta instancia que no son tan de la mirada positivista, siempre estoy un poco mudo porque sigo aprendiendo siempre, la verdad. Solo comentar que en Chile hemos ido avanzando un poco en tener esta mirada un poco más abierta, salir un poco. Pero ya dejamos de ver un poco los vectores, estamos hablando más de los pacientes y de las problemáticas de los pacientes. Y en esa instancia de ir ajustando el foco, nos dimos cuenta que teníamos un problema de acceso a población migrante bastante amplia. Lo seguimos teniendo, la verdad. No es algo que se ha ido, que se ha solucionado tan fácil. Pero lo que más rescatamos es el proyecto que Andrea nos presentó, que al comienzo era como bien desconocido. Y nos dimos cuenta de que al empezar a hablar de población migrante y de acceso a poblaciones, bueno, chilenas, migrantes, cualquier tipo, la población que tiene enfermedad de chaga es difícil y es difícil de distintos aspectos, de acceso a la atención de salud, de comunicación sobre todo, de cómo nosotros que somos profesionales de la salud, cómo enseñamos, comunicamos sobre la enfermedad de chaga y el paciente se va con un aprendizaje. Es decir, nos cuesta mucho y la verdad que hoy día se replica mucho en los equipos, que cuando se habla de gestantes sobre todo y de transmisión vertical, siempre aparece los grupos de migrantes como el principal grupo con la infección por tecrucis. Nos queda mucho por aprender. Yo creo que en los países esto tiene que ser como bien desarrollado en general. Yo en las reuniones que participo de INCOSUR creo que le falta todavía esta mirada, siendo bien crítico, falta como ir aportando cosas. Ya sabemos mucho del tema de los procesos diagnósticos, del tratamiento, del control de vectores, pero falta todavía el acceso. Y eso se ve mucho en los datos que los países presentan. Cuando los países presentan datos de control, de cuántos niños han pesquisado, de cuántos niños han tratado, de cuántos pacientes han tratado con el fármaco, yo creo que la brecha de la información se basa en que aún no sabemos bien a quién estamos tratando, a quién termina el tratamiento por completo. Y eso tiene que ver con esta información, con asegurar que el paciente esté con nosotros los 60 días de tratamiento. A nosotros nos cuesta mucho, de repente sabemos cuántos pacientes tenemos, pero no sabemos cuántos pacientes terminan el tratamiento y eso tiene que ver mucho con la adherencia. Y la adherencia implica comunicación entre el tratante y el paciente. Y eso estamos aprendiendo de eso, estamos en un proceso de actualización de la norma. Nosotros tenemos una norma del 2014 y que esta norma va a ser integrada, integrada del aspecto vectorial, del aspecto epidemiológico, del diagnóstico laboratorio y de la atención de los pacientes. Y en el aspecto de atención de pacientes queremos poner un capítulo específico sobre aspectos socioculturales, económicos, yo creo que la enfermedad de Chaga y yo creo que todas las zoonosis tienen que tener como una mirada bien amplia con considerar todos los aspectos de los determinantes sociales. Y en eso estamos nosotros trabajando y cada vez que yo participo en estas actividades como que siempre voy anotando cosas porque de verdad que sigo aprendiendo en estos ámbitos que los profesionales de salud, yo soy enfermero de profesión, a veces no se enseña mucho en las universidades, se nos enseña más a cosas más bien de la atención clínica y demasiado clínico, pero falta la subjetividad en el aprendizaje. Así que muchas gracias, yo solo comento eso y gracias a Andrea que me hizo hablar, pero bueno, es bueno también contar la reflexión de nosotros de este lado, al otro lado de la cordillera. Muchas gracias. Susi, querías tomar la palabra. Mientras voy leyendo un mensaje de Pablo Carrecho que está con muy poca conectividad, pero pone muy agradecida con el encuentro, creo que está mirada compartida, dinámica, diversa del tema entre terceros abordaje de Chávez. Qué excelentes exposiciones y muchas gracias. Susi. Después yo. No sé, te voy a robar la boca, pero no te escuchamos, estás muteada. Perdón, yo quería poner un poco el foco en la pregunta que hizo Sole, ¿no? De cómo, y yo pensaba un poco también cómo lograr una atención amigable, como dije yo, para los migrantes, ¿no? Porque a veces lo que uno percibe en la atención de salud es que nos falta capacitación a los equipos de salud, sobre todo quizás a los médicos nos falta capacitación en cómo brindar un servicio de salud que sea apropiado culturalmente a la comunidad migrante. Y muchas veces parece que el equipo de salud es expulsivo, pero a veces en esa expulsión, porque a veces cuando uno tiene una persona delante que tiene una percepción de la salud diferente, o que tiene una lengua diferente, el equipo de salud parece que lo expulsa, pero o lo deriva o lo manda a otro lugar o a alguien que lo atienda, y eso es expulsivo para la persona migrante. Pero me parece que muchas veces es porque el equipo de salud no está capacitado o no sabemos cómo resolver esto. O sea, entonces, ante lo diferente es más fácil expulsarlo que apropiarse o porque uno no tiene las herramientas suficientes, ¿no? Y esto pasa todo el tiempo en la atención de salud. Uno a veces se encuentra frente a una persona que tiene una diferencia cultural o una lengua diferente y no sabe, o sea, le faltan elementos o herramientas para poder resolverle ese problema de salud. Y me parece que ahí hay un trabajo para hacer, ¿no? Que es un trabajo en cuanto a la capacitación de los equipos de salud en un trabajo interdisciplinario, que no queremos, o sea, que los equipos de salud tengan diferentes miradas, o otras disciplinas y poder abordar la salud de otra forma, ¿no? Pero me parece que falta un largo camino de capacitación de los equipos y que a veces parece que se expulsa o parece como algo de, digamos, discriminativo hacia la población migrante, pero me parece que también en muchas ocasiones es porque ese equipo no tiene herramientas de cómo abordarlo o cómo llevar a cabo esa atención. Entonces, bueno, me parece que por ahí también tenemos que ver, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando y qué le pasa a los propios equipos que no pueden dar respuesta a la atención de salud. No sé si me entendieron hacia dónde voy. Bueno, yo quería retomar un poco, anoté un par de cosas después de la intervención de Edurne y de Jorge que me parecía que, nada, que me dieron ganas de compartir. Primero, cuando Edurne dijo esto de acercar la salud al territorio, y cuando nos, la importancia y que hoy lo pensamos, compartimos experiencias y que parecen muy cercanas a la revolución, pero ya el mismo, y voy a pasar un chivo de por qué me acordé de esto y por qué lo tengo a Salvador Maza presente, pero, a ver, desde las primeras descripciones o quienes empezaron a dar los primeros pasos frente a este tema, o sea, Maza, Chagas, ya hablaron de un montón de cosas que nadie escuchó, digamos, que se tomó una parte de lo que ellos estaban queriendo tratar de entender, la parte, bueno, que involucró al desarrollo más de toda la cuestión biomédica que permitió comprender cada vez más el tema, pero las cosas que ellos hablaban de la importancia de las políticas públicas, de la importancia de ir, acercar la salud al territorio, es como que nos están cayendo así, a modo de ladrillazo, las fichas hoy, más de 100 años después, y cómo pensar desde este lugar, cambia, en términos de interculturalidad, de acercar la salud al territorio, cambia el foco de las prácticas, digamos, ya no es el médico o la médica esperando que la persona se acerque y que entienda o no entienda y se las arregle, sino rompernos la cabeza, o sea, más de 100 años después estamos entendiendo que eso no sirve y que hay que efectivamente salir y acercar la salud al territorio y como hizo Maza cuando quiso que la MEPRA fuera construida en Jujuy y no fuera un apéndice de la Universidad de Buenos Aires a su capital, o cuando, digamos, consiguió la donación de ese vagón que le permitió recorrer gran parte del país, ¿no? Buscando el problema allí donde el problema estaba. Pensaba en eso, pensaba también, cuando Jorge hablaba, no sé por qué pienso, bueno, no sé por qué pienso, punto, fin de la intervención, no, no sé, pensaba, cuando Jorge hablaba, sí, sabemos mucho, también otras como cuestiones que celebro que al menos 100 o 30 años después estemos atendiendo, el referente que tenemos de abordaje de los aspectos socioculturales de Chagas es el sociólogo venezolano Roberto Briseño León, que en el año 90 hizo su trabajo y recién lo estamos empezando a escuchar y retomar hace relativamente poco, y ya Briseño León decía esto, sabemos, lo que acaba de decir Jorge, sabemos un montón del parásito, del vector, y Briseño decía, y apenas conocemos a las personas afectadas por esta problemática. Bueno, qué bueno que nos estemos dando cuenta, más temprano que demasiado tarde, de la importancia de comprender con la misma profundidad y entender además que no hay una persona o una forma de ser persona afectada, así como Andrea decía, bueno, migrante, que es una bolsa de nada, son un montón de realidades o pueblos originarios, o la misma interculturalidad, no es solo pensar en pueblos originarios y migrantes, sino en unos bienes. Aún compartimos la misma nacionalidad, idioma y color de piel, si se quiere, también reconocer esa diversidad, nos... le devuelve significados que el problema tuvo desde un inicio y que no se supieron atender, y nos devuelve como desafíos enormes, y vuelvo a la idea de esta, que implica la transformación urgente de un montón de prácticas, no solo de atención, sino también de investigación, de comunicación un montón, de educación, etcétera. Dejé de pensar. Claro. Gracias. Lo que planteabas recién, y lo que planteó el compañero de Chile, sobre la adherencia al tratamiento implica comunicación, pensar que es una buena comunicación, porque por ahí damos, por implícito algunas cuestiones, sobre todo, poder pensar políticas que alojen las singularidades culturales en el marco de políticas universitarias. Esto que vos también planteabas de la interculturalidad, claro que vamos a empezar a los problemas originarios, es el diálogo entre personas, cada uno de sus universidades, de qué manera damos lugar al otro con la demanda, qué leemos cuando alguien viene al sector, es qué pasa si no viene, qué preguntas no hacemos. Les comparto una herramienta que diseñamos hace poquito, que nos quedó en tiempo largo, pero que es una alerta temprana, en el SAP, que es mi sistema de atención, en el sistema informático, en donde no... ¿Se escucha mal? Sí, es como que tenés que agarrar el cosito, me di cuenta, me di cuenta. Disculpen. Es compartido en una herramienta, en donde nos avisan inmediatamente, ante la primer consulta de niñas y adolescentes menores de 15 años, cuando aparece una situación de embarazo. Desde ese momento, nos llega a la Dirección de Salud Sexual, y reproductiva, donde depende del área intercultural, esta alerta. Si hay una niña o adolescente menores de 15 años, con su primer control de embarazo, como decir ahí todo lo que aparece, ¿no? Acompañer al equipo, se va a preguntar. Digo, todo el tiempo tenemos que imaginar herramientas nuevas en el saludo, con adecuación cultural, ¿no? El signo de los clientes. Nos van pasando cosas, el mundo va cambiando, estamos en un mundo, en un movimiento, en un movimiento, durante, y bueno, nos tenemos que poner creativos, abiertos, y salir al capítulo. No quiero olvidarme de los memorias morales, de los pueblos, de las culturas, que por ahí hay muchos pueblos que tienen tradiciones morales, no quiero olvidarme de la salud mirada desde la dimensión espiritual y las enfermedades, del rol que tienen los curadores, chamanas, en las comunidades, que por ahí tenemos muchos servicios de salud, y esto de que es una buena comunicación. que por ahí nos cuesta mucho pensar en claves básicas, pero esta mirada colonialista, esto de hablar mucho, esto de suponer que el otro entiende, es importante que lo tomamos en principio. Gracias. Podemos recuperar muchas palabras y conceptos, gracias. No hay nadie con la mano levantada, no sé si alguien quiere tomar la palabra, alguien de la mesa, acá. No, yo lo único que te puedo decir es que me llevo tareas muchas. Nosotros, las escritas se enteran con un montón de propuestas, porque creo que muchas personas de acá realmente podemos ejecutar varias de las propuestas que se tiraron, como la mesa transdisciplinaria, los colectivos, nosotros como equipos técnicos, y ninguna de las propuestas en realidad son inalcanzables. Es una cuestión de decisión y es una cuestión de ejecutarlas. Mi propuesta es invitar a todos los que estén interesados a pensar cómo podemos hacer para darle entidad a esta respuesta, pero yo creo que se puede hacer lo de la sensibilización que propone Susi, es más, hasta creo que la nueva frase es el chaga la tiene frontera, es el repensarnos como desde las políticas públicas, las políticas de frontera, hay un montón de lugares donde podemos llevar los resultados de esa mesa y de alguna manera esas múltiples dimensiones que hoy nos unen acá darme, empezar a dar la respuesta. pero bueno, creo yo sí que el gran desafío que tenemos nosotros como científicos es siempre pensar una propuesta que se logre en el territorio. Hay algo interesante que está sucediendo es que la ciencia y la política hablan mucho y la ciencia empezó a entender los tiempos de la política y la política empezó a entender los tiempos de la ciencia y bueno, creo que ahí se van a poder lograr algunas cosas. si tenemos un gran desafío todavía es que la hegemonía médica nos escuche como colectivo nos dé un poco más de entidad a nuestras voces pero creo que de a poco eso sí lo vamos a lograr. Yo no lo único que quería decir. Así que bueno, por mi parte mil gracias, perdón, pero yo me toqué. Odio esta parte, pero... vamos a estar compartiendo las links que está compartiendo Andrea por el mailing también cuando esté subido el conversatorio para quienes quieran difundirlo, compartirlo. No sé si hay algún comentario más, alguna experiencia, alguna corte, desde yo les agradecemos muchísimo las cuatro mujeres expositoras que compartieron experiencias, saberes a través de su trayectoria y bueno, hicimos como recuperar también después de todos estos años que venimos haciendo en vez de charme en la mesa transdisciplinaria la potencia que tiene encontrarnos de distintas miradas, de distintos saberes, de distintas áreas, de distintos sectores de la política, de la ciencia, de la investigación y de las organizaciones civiles, por sobre todo las cosas para poder reunirnos y seguir pensando juntos, pero sobre todas las cosas, capitalizándolo en productos, acciones y políticas públicas desde la dirección. Así que bueno, desde ya, no sé si alguien más quiere decir algo. Bueno, si no, damos un cierre. Un aplauso a todos. Así que bueno, muchas gracias y nos estaremos reencontrando en breve. en breve. Paso un chivo. Paso un chivo, periodo. El que iba a decir que no lo dije, es presencial, pero el viernes que viene, 6 de octubre, gracias, a las 14 horas, vamos a estar con Juan Bautista Estañaro en la Universidad de Quilmes con un conversatorio con Casas de Fuego como excusa para hablar de ciencia en esta época en la que hay tanto que hablar particularmente de los aportes de la ciencia a temas como el Chagas, los aportes de los medios audiovisuales y de las artes diversas. Así que va a estar Juan Carlos, Juan Bautista Estañaro y un par de compañeras del grupo de que hablamos cuando hablamos de Chagas y gente del área de comunicación de la Universidad de Quilmes con fotos de Salvador Massa cedidas por el Instituto Nacional de Parasitología y la Universidad Nacional de Jujuy así que les esperamos será presencial 14 horas allí nos vemos. Bueno y muchas gracias a todos los que están dejando comentarios vamos a nos regresar y como decimos vamos a estar difundiendo todo el mailing y ya tomamos los mails de todas las que están difundiendo. Muchas gracias a todos. Chau. Chau. Gracias. Gracias. Mite que una mirada. Chau, chau. Chau, bella. Chau. A ver cuándo venís. Mira, quiero que el escenario se vea muy linda con la decoración de tu oficina, amiga. A ver cuándo venís. Chau, bella. Un beso. Chau, chicas. Chau a todos y todas. Muchas gracias. Gracias. Chau, chau. Chau, chau.